Hola, muy buen día. Mi nombre es Bouloglu, fundador de la organización LASA, una organización de administración científica y educativa. Hoy estoy hablando de ustedes a través de nuestro medio de comunicación visual que nos permite tratar, querido, nos hizo tratar de despegar algunas inquietudes que hemos notado a través no solamente de correo electrónico sino inclusive, pero está privado. Con respecto a nuestros cursos y la filosofía con que LASA localiza dicho curso. Como dije anteriormente, nosotros somos una organización de orientación científica y educativa. Nuestra función es básicamente manejarnos dentro del aspecto investigativo del análisis y si es posible el desarrollo de nuevas tecnologías orientadas al resguardo de la seguridad de la información. Nosotros creamos y formamos especialistas en el área de forense, pentester, OSIN y ciberdefensa. Si bien es cierto que la filosofía de LASA está orientada al 100% de la práctica en concepto de tiempo real. También es cierto de que todas nuestras prácticas están dentro del marco de lo conocido como la ética happy, los aspectos morales y filosóficos que están. Nuestros participantes son escogidos con cuidado y son previamente procesados a través de nuestro sistema y son candidatos a tener este tipo de información. Nosotros formamos, vuelvo y repito, profesionales orientados a responder a la exigencia del día a día, ya sea en nuestro país o fuera de nuestras fronteras. Especialistas que son capaces de defender y en este caso prevenir un ataque cibernético en cualquier tipo de instrucción. Hacer las veces de ser posible de perito informático, de busca de evidencia que dentro del marco de la ley especial del perito informático y el manual único de cadena de custodia del Ministerio Público en Venezuela, realicen sus procedimientos para que éste sea aceptado a través de un tribunal. Por otro lado tenemos a los OSIN, los conocidos como los open sources de inteligencia, que como yo los llamo en algunos momentos son una especie de desagüesos dentro del mundo de la ciberdefensa. Su función básicamente es encontrar objetivos desde el punto de vista de hallar personas o instituciones, rastrear, generar información por respecto a una persona o a una institución para un análisis posterior. Conocido también de alguna manera como inteligencia corporativa, es una de las disciplinas que están tomando de mayor fuerza, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Y por último tenemos el especialista en ciberdefensa, que es la sumatoria de todas estas especializaciones y que está en capacidad no solamente de analizar algún tipo de incidente informático, sino que también está en capacidad de defender, de ser necesario, una plataforma en la cual esté bajo su responsabilidad. Vuelvo y repito, todo esto dentro del marco de la ética hacking. Vamos a definir ética hacking como estos aspectos morales y filosóficos que envuelven el mundo de los pentestras, el mundo de los gorenses, el mundo de los OSIN y por supuesto de los especialistas en ciberdefensa. Entonces bueno, he querido estar hoy ante ustedes aclarando algunas inquietudes. Vuelvo y repito, nosotros en Lázaro mantenemos la filosofía de la práctica, hace la diferencia. Nuestros cursos están basados prácticamente sobre el 90% de práctica, ya sea en herramientas basadas en software libre a través de las diferentes distribuciones de Linux que están en el mercado y que están punteando de alguna manera el mundo de la ciberseguridad. Y también inclusive vamos y trabajamos en herramientas de carácter de copyright, que por el hecho de que sean copyright no quiere decir que sean herramientas que le vamos a dejar a un lado. Porque ya los tiempos han cambiado, las reglas han cambiado y vamos a encontrar aplicaciones muy fuertes, muy poderosas, herramientas realmente muy buenas para trabajar en el mundo de la ciberseguridad, tanto en plataformas Windows como en plataformas libre. Así que bueno, quería estar hablando de ustedes aclarando estas inquietudes, que bienvenido todos aquellos a la comunidad Lázaro que ha crecido durante los últimos años gracias a ustedes, a este grupo de entusiastas apasionados del mundo de la informática y aquellos que tratan de ir más allá de sus propias capacidades buscando lo que hay y lo que existe dentro del mundo de la seguridad informal. Bien, con esta me despido, quiero desearles que terminen de pasar un buen día, gracias por su atención y que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego.